La llave de tu corazón La magia de tus besos me tiene como un loco Me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La magia de tus besos son mi único tesoro Es lo que más adoro, lo que voy a perder Oh, 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 oh La riqueza solo frente al luchero, un pensamiento en la oscuridad La belleza que se mete en mi cuerpo, conquisto se ve siempre cuando tú me estás En el cielo, donde queda nube, el horizonte está en la intensidad Así de grande como lo que yo siento, ahora te sé que de mí nunca te irás La magia de tus besos me tiene como un loco Me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La magia de tus besos son mi único tesoro Es lo que más adoro, lo que voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón 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 Yo tengo la llave de tu corazón